Música Fue todo como un proceso en realidad Saltamos de la sesión de fotos Que en realidad tampoco pensábamos publicarlas Pasamos a hacer una exposición Porque bueno, empezaron a la manija Y ahí fue donde salió también la idea de poder hacer libro Para poder mostrar un poco más del material Que se había mostrado ya sea en redes sociales O en la exposición Agustina que es una amiga de hace muchos años Bueno, ella me enteré por las redes sociales también Que estaba pasando un momento jodido de enfermedad Y nada, se me ocurrió la idea De poder hacer una sesión de fotos Más que nada para que ella se sintiera bien Para que ella también se viera bien Ella lo habló con Felipe, que es el novio Y enseguida acudieron a decir A que les copaba la idea Pasé un día con ellos ahí Siguiendolos por todos lados Y haciéndoles fotos por distintos lugares de la casa La idea un poco del tema del libro Surgió para ser un complemento Hacer un libro que bueno Cuando lo termine de ver, te vas a dar cuenta Que es un libro bastante dinámico de ver Porque no es un libro fotográfico No es un libro de texto No es un libro que sea 100% para leer Tiene relatos de Agustina En su momento En lo que estaba pasando Entonces hicimos como un conjunto de cosas Fotos, tratamos de poner la máxima foto que podíamos Pero que no se convirtiera en un álbum de fotos Y eso, sumarle lo que son los relatos de Agustina Más algunas cosas que también nos han llegado Porque bueno, en todo este proceso Nos ha llegado mucho mensajes, poemas Muchas cosas que estaban muy buenas Y consideramos que estaba bueno Compartirlo también con la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!